¿Para qué? Hacia acá también te voy a ponerte y hacerle ahí con esa cosa. Julio, ¿cómo te va? Simplemente un saludito para la gente de Unicanal que está con la previa. ¿Qué puede decirnos de este partido? No, estamos ya acá en Argentina ya a esperar los días de comienzo de este gran partido que con mucha ilusión, con mucha fe venimos a trabajarlo y si Dios permite poder llevar la clasificación. Un equipo al que se le conoce, por ende, es un equipo abatible, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ambos nos conocemos, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un lindo partido. Va a ser diferente de lo que fue allá en nuestra casa. Ahora ellos tienen la obligación también la de buscar, de revertir el resultado y nosotros la obligación, si Dios permite, de mantener o también poder ampliarla. ¿Un mensaje para la gente guaraní que está muy pendiente de este partido? No, lo único que tengo que decir primero es gracias por el apoyo, ¿verdad? Que ellos siempre nos han tenido, la fe que nos han tenido. Mediante toda esa fe y ese apoyo también los jugadores se están enumerando muchísimo de poder seguir en camino y Dios sabrá cómo le digo a mis compañeros hasta dónde vamos a ir, pero mientras que haya posibilidad vamos a dejar todo. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.